era con pica pica que se acompañaban antes vamos a poner pica como haciendo la compañía de los domplines mi gente pica pica para los domplines entonces así es que se come domplines ahogado en salsa mire señor la mayoría de gente lo hace grande pero si lo hace así pequeñito le va a saber mejor porque la harina tuve que compartir 52 videos en una semana para que me trajeran para acá para pasear y hacer unos domplines ya ustedes saben si ustedes quieren salir los videos tienen que compartirles todos los videos y si fuera con salsa etiqueta negra que se llama ese es otro nivel esta por diseño mi hermano el padre ya está listo además de eso los chinos pero mira entonces yo voy a dejar de bueno otra cosa los chinos comen arroz pero yo no buen día mi gente de la vida del campo es saludable te habla no es sala en el capítulo de hoy estoy en el naranjal del cupay provincia de puerto plata estoy aquí con un amigo que vamos a hacer una receta típica dominicana comida criolla así que ya ustedes saben mi gente de la vida del campo estoy aquí con con Laro una cocina de campo ¿por qué lo vamos a hacer Laro? hoy tenemos el menú de los domplines señores domplines bueno mucha gente que conoce eso por otro que no sabe lo que es domplines hay otra gente que no sabe lo que es domplines es harina un poco de harina ese pereco Lázaro busca el agua un poco de sal así no se pega la harina mira ahí no sabía el pit si se pega a ver échale échale acá me va sué mira más miren como se preparan unos domplines plato típico dominicano comida de campo yo me estoy de la zona este del país la zona este de la capital hacia arriba siempre se come domplines yo me estoy de San Pedro las romanas agua amasando la harina para ser domplines pero solamente harina de trigo a veces la hacen harina de la gruesa es verdad ya le dicen mamá yo me en tebollo un poquito ya ustedes debieron poner para pechar un poco de harina si debimos pero yo ya de aquí esta la sacamos si no no yo digo ya para herirla ya ven Carmen échame un poquito de harina la vida del campo es saludable la vida del campo es saludable vamos aquí haciendo unos domplines esta harina queda mejor esa harina es de fuera esa harina es buenísima para eso no es tan gruesa igual que la suela esa goya que traje para allá a veces esa goya eso no digo lo que me tengo hoy hace un día hazme esa boca a mí ese cadero friega lo dio un pronto jamás con un ching de agua pero no lo metes en agua mi amor porque lo va a ahogar no necesitan esta ponchera bótale el agua no, no, ya vamos su harina va a ser domplines domplines Mirka quiere probar los domplines Mirka no ha comido domplines ay que no es cuando lo hicimos en mi casa se fue solo doña ay si no lo llevo y no me llevo yo te lleve mi amor tu no me llevas un plato si, si, si de verdad ah pues yo no me acuerdo de los dos ay si, ay no jajaja ay jajaja y de los antes que cuando hicimos no se va a necesitar agua para las sardinas verdad no no pero ya no vamos a comer espérale ahí que vaya refrescando hay que dejarle la masa ahí reposar Un ratito, pero a los que el agua hielde Se puede hacer de una vez No, 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 déjenlo reposar Se puede hacer de una vez O sea que hay que ponerlo redondito Sí, laiguito siempre uno lo hace Ahí están poniendo el agua para los domplines Bueno, yo la veo mucha el agua, ¿no? Se le echó demasiada agua Sí, demasiada agua Porque no son tantas ¿Cómo que no? Ah, sí, mi amor Yo soy la fuma, no es solo ¿Tú vas a hacer mapa? No Dígame, Lalo, ¿qué es lo que estamos? Vamos a echarle un poquito de sal Ustedes saben que esto es harina La harina es un poquito fuerte Le echamos un poquito de sal para hervirlo Y aceite para que no se pegue Compartí 52 videos en una semana Para que me trajeran para acá Para allá y hacer unos domplines Ya ustedes saben Si ustedes quieren salir los videos Tienen que compartirles todos los videos Y nos está premiando a los 10 seguidores Ya ustedes saben Los va a llevar a comer chicharrón A comer pescado A comer el chapote El video anterior Ya ustedes saben Estamos aquí ¿Con qué vamos compañero Don Plin? Vamos con una salsita de pica pica ¿Con qué que se comen los domplines mayormente? Bueno, los domplines Tú puedes hacer una salsa de salami Puedes hacerse una salsa de atún Puedes hacer una salsita de pica pica De sardina A mí mayormente me gusta El domplín con la salsa etiqueta negra Que me diseñó un amigo Que es atún Jamón Que es sojeo Y leche evaporada De queso Esa salsa queda Grande liga Si alguien quiere Aprender esa salsa Le podemos hacer esa salsa Un día de esto Hoy nos traemos los ingredientes Para hacer esa salsa Nos vamos a la antigua Con pica 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 Ya Ya la masa cogió otra textura Y mira Mira que linda se puso Como que lo posó Y ahora Y ahora Esperamos que llegue un poco el agua Para ir haciendo los bollitos Haciendo los bollitos Mira Mi gente Le voy a dar una Una La mayoría de gente lo hace grande Pero si lo hace así pequeñito Le va a saber mejor Porque la harina es un poquito pesada Para comer Si lo hace así pequeñito Le queda mucho mejor Hoy cuando yo lo comí en el campo Era siempre así Que lo hacía La mayoría de gente lo hace No es fácil la cocción Es grueso Y eso Dura bastante Y es un poquito pesado ¿Se necesita otro Es uno moverlo así? Siempre que uno lo echa Para que no se peguen Para que no se vayan pegando No le echa suficiente aceite Y así no se va pegando Cambio de posición ¿Cambio de posición Laro? Sí Para darle espacio A la Che Carmen Ese tamaño Que ella tiene No es el cárcel Tirando Don Plinio Ahora es que va a cambiar De posición El humo No le está Como me tiene llorando Sí Yo lo tenía No es el cárcel No es el cárcel Es posible Que aparezca Autopsia Yo creo que está para allá Mi caída Trae ese cojedor de la basura Que está por ahí ¿Cuántos minutos se le da? 20 o 200 minutos Le puede dar Dependiendo Que ahí es una olla de presión Y en un fogón Ahí están hirviendo Los Don Plinio Mi gente De la vida del campo Cuando ya es llena de agua Sola Mientras no están llenos de agua No suben Cuando están llenos de agua Que ya están No, suben Empiezan a hervir más Se llenan de agua Y lleven más rápido Ya Con los Don Plinio Miren cómo van La vida del campo Es saludable Mi gente El naranjal del CUPAY Provincia Puerto Plata Cocina activa Cocina activa La cocina activa Y hay mucho Que le mancha La cara Esa es La comida De ese campo ¿Qué lo que dicen Los Don Plinio El arro? Estamos esperando ahí La coción De los Don Plinio Ya están viendo Están viendo bien bonito Antes de que esté Uno vuelve Le echa un poquito De agua Y se recose Ah, ¿por qué echarle agua Y se recose Sí, es bueno echarle Para que no quede Muy baboso Oh Sí Echándole agua De recose A los Don Plinio Sí Es bueno Para no quede Muy baboso Es revelado Wow Me lo saco Traba un chino Pelo menos Un ratito Y que lleva Otra vez ¿Están raros? Sí, sí Jamás le falta Ah Estuve con un chalada Coderosa ¿Están raros con un chalada? ¿Se puede la vez por favor? Sí Gracias Es responsable de decirlo ¿Quieres buen andar? No Bien, bien Miren mi gente De la vida del campo Vamos a acompañar Esos Don Plinio Era con pica pica Que se acompañaban antes Vamos a poner pica pica Con salami Y guisado También Pero hoy lo vamos a hacer Con pica pica Con pica pica Es enrer con pica pica Vivo a pica pica No, 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 no. No me gusta echarle mucha salsa cuando es pica pica Estamos haciendo la compañía de los domplines mi gente Pica pica para los domplines Ah, porque la de barato, de barata bien Porque así le queda bien Queden las salsas todas Déjenlo ahí Miren mi gente que lindo están esos domplines Wow, pero señores no es necesario Así es que se come el domplín mi gente, vean, es ahogado Ven Miren mi gente la vida del campo Entonces así es que se come el domplín Ahogado en salsa Miren señor Miren que cosa mi gente Eh, eh, apérenme ese caldero por favor Apérenme ese caldero por favor Apérenme el caldero Apérenme el caldero antes que se seque Miren mamá Miren mamá Miren mamá Ya mi amor Miren mamá Miren Muchos domplines No, no, no Ya yo creo que está bien Noelito, Micailla No sé si ellos van a ver Wow ¡Qué domplín! ¡Qué domplín! ¡Qué domplín! ¡Qué domplín! ¡Estáiselo ahora, Dani! ¡Vamos a buscar acá! ¿Se escucharon? Bueno, yo me voy a servir lo mismo Lo voy a comer para allá Vamos a poder pegar Donplín Ahora podemos comer y se encarnó en los centavos A mí más debo ahogado en salsa si no tiene mucha salsa no vale la pena y si fuera con salsa etiqueta negra ese es otro nivel mi hermano el padre esa tiene otro nivel de salsa vamos a la arba ahí trabajado con los domplines mire para acá la arba nombre de los domplines vamos a disfrutar y ahora de esos domplines ya usted sabe si usted no se ha suscrito al canal y le gusta el contenido le invito a que lo haga para que siga disfrutando más de la vida del campo es saludable nos vemos en otro capítulo y yo voy a disfrutar de esto de la vida del campo aquí estoy yo disfrutando domplines con pica pica la receta original ya ustedes ya ustedes saben recordar es vivir recordar es vivir esto te lleva a pasar esta receta nos vemos en otro capítulo de la vida del campo gracias 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 Gracias.